Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que es rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando que crees y pa' cuándo Y así es que es el trato Que me he vuelto un poco loco